Hola, ¿qué tal? Soy Marcela, de la Dirección Nacional de Innovación Cultural. Que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, estamos acá en Tandil muy contentos, en conjunto con CICE, que nos invitaron para hacer el lanzamiento del concurso de innovación cultural. Es un concurso federal, nacional, que estamos lanzando acá en Tandil porque tenemos a nuestros aliados con quienes vamos a trabajar. Pero también invitamos a todos los innovadores del país, innovadores culturales, a sumarse a este desafío. El concurso nacional es una invitación a repensar los modelos de gestión cultural del país. Nosotros hemos definido dos categorías. La primera categoría para aplicar es proyectos de base tecnológica para museos y patrimonios. ¿Por qué? Lo que vemos es que hay muchas problemáticas que atraviesan estas instituciones y que hay una falta de diálogo entre las instituciones, los museos, entidades, centros culturales, y todo lo que tenga que ver con centros de cultura y los programadores, desarrolladores. Creemos que es una hermosa oportunidad para fomentar este diálogo, para que quienes provienen del software o de estudios de carreras de sistemas, piensen no solamente en innovación social, sino también en la cultura, en que tenemos muchos problemas y que contamos con sus herramientas y soluciones tecnológicas para poder solucionarlas. Invitamos a desarrolladores, programadores, gestores culturales, innovadores, personas que trabajen en museos, en centros con acervo patrimonial, mayores de 18 años, argentinos o extranjeros, que residan en la Argentina, que tengan una pyme o que sean independientes, pueden aplicar e inscribirse a nuestro concurso. Bueno, los que estén interesados en sumarse a repensar el futuro de la cultura, los invitamos a entrar a la página del Ministerio de Cultura, www.cultura.gov.ar, y ahí en la sección de convocatorias van a encontrar nuestro concurso de innovación cultural. Hacen clic y solamente seguir los pasos para poder llenar los formularios y subir y compartirnos sus proyectos.